Es un partido que fue un partido muy competido, fue un partido muy intenso y creo que al final el trato de la pelota en el segundo tiempo que le dimos nos dio para darle la vuelta al marcador. Desde luego un equipo bien trabajado capitalero y creo que todavía las posibilidades están abiertas. Nosotros tenemos que trabajar muy bien el día sábado en Zacatecas y cerrar la llave. ¿Qué le dijo a sus muchachos en el medio de tiempo que se dieron con mucha más labor ofensiva para la segunda parte? Bueno, pues simplemente que se calmaran, que sí, era un gol en contra, pero que teníamos la capacidad para poder empatar el partido. Que simplemente era que tuvieran calma, que intentaran las cosas que venían haciendo durante el torneo, que agarraran más confianza y que se divirtieran prácticamente. Sí, así es. Va a ser un partido igual de intenso, igual de apretado, con dos equipos que van a salir a jugarse la vida en este partido. Sabemos que nosotros aún con ventaja, desde luego no podemos confiarnos y pensar que la serie está resuelta. Tenemos que salir el día sábado con la misma intensidad, con el chip puesto para darle la satisfacción a la gente en Zacatecas y que pasemos a la final.